Música Estamos exponiendo en unas jornadas que organizaron algunas madres acá con algunos profesionales. Lo que estuvimos exponiendo tiene que ver con un poco de clínica, detección y diagnóstico de los trastornos del espectro autista, profundizando en algunas formas de abordaje y en algunas estrategias que se pueden utilizar y herramientas para mejorar la calidad de la interacción y de la comunicación de los chicos y los adultos con condiciones del espectro autista. Hace ya unos cuantos meses que se está organizando y gracias a la UNER y a OSUNER también que pudimos contar con la presencia de estos profesionales. Lo importante también de esta jornada es capacitar a los docentes y profesionales en la detección temprana del tema. Es fundamental porque cuanto más chicos se detecta y se comienza el tratamiento puede sobrellevarlo mucho mejor y adaptarse mucho mejor a las condiciones de las escuelas y demás, a la sociabilización. Tiene que ver con estar muy atento a si la mirada de los chicos es fluctuante, no miran mucho a los ojos, si no sonríen cuando uno les sonríe, si cuando uno llama a un chico de 9, 12 meses no responde al nombre, si tiene actividades muy repetitivas y poco simbólicas a los 18 meses como amontonar cosas o poner cosas en fila, o cualquier pérdida de adquisiciones que ocurra en el desarrollo, cualquier cosa que haya adquirido y después pierda, por supuesto que son motivos, no quiere decir que tenga diagnóstico de nada solo con eso, pero es un motivo importante para consultar con un psiquiatra infantil o neurólogo infantil. Esto que es una discapacidad, como tantas otras, pero tiene una diferencia, esta discapacidad no se ve, entonces se castiga, se etiqueta y hace que eso juegue en forma contraproducente. Por eso este tipo de jornadas es tan importante para unir a los profesionales que están en contacto directo, a los docentes que pueden ver interactuar a ese chico con el resto. Pensamos que es algo súper útil que nos hayan podido invitar y que haya habido tanta participación, porque consideramos que es muy necesario que se conozcan los trastornos, que se intente tener una pesquisa más temprana para cambiar el pronóstico y el camino y que en esto esté involucrado sobre todo la universidad que tiene que ver con la formación de agentes de salud. Desde el lado profesional es sumamente importante poder hablar de autismo y de poder saber también de qué hablamos cuando hablamos de autismo. Por ahí uno dice, ¡ay, pero no se le nota! Pero no tiene nada que ver, digamos, con la problemática de los chicos. El hecho de que haya movidas de este tipo que profundizan conocimientos pero además hacen que toda la ciudad note que el tema existe y que no hay ningún problema en exponerlo y buscar ayuda y reclamar la inclusión en los lugares que a las personas le corresponden. Hay muchos papás también que se acercaron a preguntar acerca de tratamientos, a dónde recurrir, también el hecho de no sentirse solos y saber que hay otros papás que están pasando por lo mismo. Eso también nos alienta como para decir, bueno, a ver, ¿qué más hacemos? ¿Qué más podemos hacer? Porque es como que se empiezan a abrir muchas puertas muy interesantes sobre todo para los chicos. Que los chicos puedan vivir lo más integrados a una comunidad, pero esa comunidad para que los integre tiene que comprender cómo es su forma, cómo piensa, cómo siente. Tienen que entender que los chicos no son malos, no hacen barrinches porque quieren. Que cuando se hable, se hable con propiedad del tema, que se diga bien cómo es y se explique, para que los chicos tengan, chicos o adultos, una mejor interacción social, que se relacionen más, que se le abran más puertas, porque está el preconcepto de la gente que no conoce el tema, de ciertos estereotipos o demás de información que no es por ahí del todo la correcta. Me parece fundamental este tipo de iniciativas, sobre todo para generar concientización, que es el paso previo a la inclusión de las personas que tienen cualquier característica diferencial que si los demás no conocen de qué se trata y es algo que está estigmatizado por la ignorancia y el desconocimiento, la inclusión es muy difícil. La participación fue increíble, muchísima gente, toda se quedó hasta el final, muchísimos maestros, acompañantes terapéuticos, mucha gente joven, que eso me parece muy positivo para lo que quieren decir los cambios a futuro. ¡Suscríbete al canal!